Hola que tal gente de YouTube, hoy hablaremos sobre por qué no se escucha bien la canción que cuando termina el video Bueno hablemos, antes que les diga perdonenme a todos por no subir video porque se me ha roto el pin de carga de mi tablet Pero ya me ha arreglado, o no hablemos Y aquí no se escucha cuando termina el video, eso es lo que pasa Pero hoy no va a terminar, denle like, suscríbanse Eso es lo que pasa Así fue que no se escucha bien la canción cuando termina, y eso sí Bueno, antes que termine este video, les quiero decirles a todos un feliz día de San Valentín Y pongan en los comentarios, feliz día de San Valentín Ahora si termina el video Bueno, denle like, suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube os avise cuando suba Un nuevo video, así que chau ¡Suscríbete al canal!